E.P.I.L.O.G.O. 3. El tirador. El señor muerte llegó a prisa. Al parque denominado El Tequio. La madrugada esconde mis pasos y mi presencia. Desde una reliquia aérea abandonada en la pista 1 observo el paisaje. En mi antebrazo una pantalla me da información satelital del lugar y espero tranquilamente la mañana y con ella mi asignación. Poco a poco los corredores deportistas que recorren la pista de este parque deportivo comienzan a pintar el paisaje y una vibración en mi antebrazo mueve en automático mis manos al descubrir la pantalla de mi minicomputadora y aparece la figura, el rostro, de mi objetivo. Mientras van saliendo letras que llevarán un mensaje y encomienda de muerte. Ave la virgen y mis manos se mueven poseídas acariciando el teclado. Ave la luz. Estatus. Código verde. Esperando datos. Nido listo. Bienvenida preparada y esperando. Llegada en 3 horas. 24 minutos. Preparo fiesta. 15 añera lleva 5 chambelanes. Objetivo prioridada. Tendré pareja para el baile. A bailar a solo. Datos de extracción. Por su cuenta. Entrado un sollozo. Inunda mi pecho y mi garganta. Otra vez me pondré los zapatos de la muerte. Mis manos enredan un escapulario entre mis dedos mientras me deshago del peso muerto de mi mochila. Ahora, a caminar ligero. Saco el estuche de balas mientras lleno mi cargador con ellas. Balas calibre 38, de cuerpo hecho de uranio empobrecido y huecas, con una cápsula de mercurio. Vaya que quiere muerto a este sujeto. Ese rostro en mi memoria herética, me resulta familiar. Claro es un abad. De la orden de la virgen. Lo conozco si. No es mala persona. Es ingeniero. Ahora tiene un puesto diplomático. Que nuestro creador guarde su alma. Me escurro a la maleza que abunda por aquí. Y me preparo a salir. Escondo en mi espalda mi rifle ahora, en 3 partes. Y me incorporo a la sombra de un huamuchil. Y comienzo a caminar. Mi destino. Una zanja al costado del estacionamiento. Camino por la pista. Mientras soy rebasado por un policía que. Me saluda con entusiasmo. A lo que respondo. Con una sonrisa seca. Tengo que fingir estar un poco cojo. Para crear mi fachada. Mi semblante debe ser de mal humor. Para evitar contactos incidentales con las personas. Eso siempre crea un repelente social. Y me hace más fluida. Mi caminata. El primer estacionamiento. Y mi mirada. Esjalada de un tirón por un red de militar. El guardia me mira. Curiosidad. A lo que respondo. Con un saludo militar. Eso siempre funciona. Una. Aquel soldado que confunde a un militar retirado con un asesino preciso merece morir. Bueno. Hoy no será ese día. Ni ese soldado. Al fin. Mi destino se asoma al costado de la carretera principal. Cuidando de llegar a los puntos ciegos vistos en la imagen satelital. Sacó de mi bolsillo un láser de alta intensidad. Y apuntó a la cámara de vigilancia que está en la entrada del aeropuerto. Y me deslizó en aquella zanja que me dará mi escondite perfecto. La imagen satelital. Me indicaba un tubo de metal que tardó poco en localizar y utilizarlo de cueva. Mi antebrazo comienza a vibrar. Al descubrirla la imagen satelital del avión y el cálculo de la hora cero menos doce minutos. Sin perder tiempo. Comienzo a armar mi rifle. A graduar mi mirada. A sincronizarla con el satélite. Hecho un primer vistazo y las lecturas de viento y humedad son irrisibles para un disparo. A punto a la camioneta gris de la gran CD. La visión de mi mira. Ubica el sistema computarizado. Convenientemente un avión comercial. Surca el cielo. Camuflajeando mi disparo que, aunque el silenciador no advertirá mi posición, el sonido de la bala perforadora rompiendo un cuerpo blindado siempre es ruidoso. Ha salido bien hasta ahora. Y la computadora comienza a virar intermitentemente. Eso quiere decir que mi objetivo está aterrizando. Me acomodo en posición mientras rezo por el alma del Abad. Permite que mi objetivo no sufra. Que estaba la bendita. Lo liberé del sufrimiento que ha causado su vida. Permite que lleve el mensaje de la muerte. De la paz a su alma pecadora. Y sobre todo permíteme que con este acto de misericordia enmiende el mal camino de mi vida. Que así sea. Comienzo a controlar mi respiración. A relajarme. Los golpes de adrenalina son disparados al ver a mi objetivo por los cristales de las puertas del aeropuerto. Mi dedo medio acaricia el gatillo mensajero de muerte. Mientras el muñón de mi dedo índice comienza a cosquillear. Sorpresivamente una camioneta rompe la pluma del estacionamiento y derrapa hacia la puerta. ¿Amenazando mi encomienda? La imagen de mi mira me da la identidad del sujeto que baja a toda velocidad. Ahora objetivo también de mi misión. Pero la imagen frena mi dedo. Golpea mi concentración y friquea mi lucidez. M.A.S.T.R.O. Abrir admiración no puede ser. Es mi maestro. No puedes ser traidor. Y si el traidor soy yo. No. No puedo dudar mi objetivo. Estás saliendo de entre las puertas de cristal. Solo tengo una oportunidad. Tengo su cara en mi mirá. Y mi dedo se petrifica. Se niega a ejecutar la orden de mi cerebro. La orden de mi deber. Mientras que la oportunidad se escapa como el alma de un muerto. La adrenalina impulsa mis piernas como un resorte. Mientras avanzo saliendo de la seguridad de mi escondite. Paso a paso me voy haciendo visible y vulnerable. Son 70 metros. Lo que me separa de una escena de más de una muerte supongo. Y mi trágico cálculo se cumple como inevitable profecía. Siento en mi pecho como es perforado por varias balas que se abren paso en mí. Mis piernas parecen de plomo. Mi respiración pesada gotea líquido de mis fosas nasales. Mi corazón da tumbos y tumbos. Nada es parecido a la sensación de matar, por trabajo o por cualquier otra cosa. Y ahora sé que morir así es muy parecido. Esta sensación, parte adrenalina, parte entrenamiento, parte vocación. Exalta lo que en mi ser antes era maldito. Mi cuerpo se niega a seguir. Mientras mi cuerpo da posada a otra ronda de balas. Y mi corazón deja de latir de golpe. Por inercia de la costumbre de entrenamiento desenfundó mi pistola y apuntó a la cara. Y una brillante idea surge de mi último aliento de vida. Y bajo el arma mientras disparó con un espluendo a su corazón. El viejo Diusep nunca falla. Un objetivo estoy cayendo, en cámara lenta, y puedo ver y oír todo con detalle. Veo cómo me disparan. Veo cómo estalla el pecho de mi objetivo. Veo la cara encolerizada de mi maestro. Pero esos ojos, esos ojos de la bat, que es abrazado por sus escoltas. Mientras sus labios se aprietan y de su aliento prófugo me identifica. Diusep. Ve en paz. Ve sin culpa. Y mi cuerpo cae en una pequeña nube de polvo. Mientras mis ojos ven el rostro de mi mentor que se acerca en medio de un murmullo. ¿De dónde salió este sujeto? Avísenle al abad del oeste. Estamos perdiendo a nuestro informante. Quien de Mostanese es usted. Soy tu superior. Y he venido por el informante. Suban todos a mi camioneta. La suya está inservible. Rápido tenemos que llegar a la sede de la Virgen. Y a todo esto ¿Quién es usted, noble hermano? ¿Cómo debemos llamarle abad? Llámame Diusep. El abad Diusep. Solo Diusep.